Bienvenidos a un contenido más del canal, arrancamos con el contenido aquí en Gol Viral. Pablo Guerrero volverá a pelear por un nuevo título en el Edeo de Quito tras obtener el trofeo de la Copa Sudamericana 2023. Para sumar en el palmarés individual, el depredador busca un nuevo éxito con su equipo. Independiente del Valle se presenta como la última piedra en su camino a la gloria. En la previa de las finales, el delantero peruano dio un importante mensaje para toda la hinchada alba. A base de goles sin buenas actuaciones, el atacante de 39 años se ganó el afecto de la afición de Liga Universitaria. Y ahora espera retribuir ese aprecio ganando otro campeonato, aunque no será una misión fácil de cumplir. Le he tomado tanto cariño el equipo a la gente, al club, a los compañeros, que rápidamente se pone la camiseta en el corazón. Y eso es lindo, pero lo más importante será retribuir ese cariño de la gente dentro del campo de juego. Porque quieren ver a Liga ganando un título, fueron las palabras de Paolo Guerrero en el canal oficial de Liga, recogidas por el medio El Universo. El cuadroalbo llegó a la final de la competencia luego de triunfar en la segunda ronda del torneo ecuatoriano. Para alcanzar ese objetivo, Guerrero fue un jugador determinante, sobre todo en las últimas fechas. El experimentado delantero anotó 5 goles en los últimos 4 partidos en los que participó. De todas formas, en la final de la Liga tendrá un oponente fuerte y es que se enfrentará nada más y nada menos que al independiente del Valle, el conocido Mata Gigantes, campeón de la Recopa Sudamericana 2023, logró el primer puesto de la primera ronda de la Liga Pro. Y con ello aseguró su pase a las finales. Tras ello, Guerrero reconoció las virtudes del conjunto rival destacando su nivel de juego y buena tenencia de pelota. Pero confía en que junto a sus compañeros, logrará sacar provecho de sus vulnerabilidades. Vamos a tener que contrarrestar y también aprovechar sus errores. Nos preparamos de la mejor forma y lo más importante es lo que hagamos, la concentración que tengamos en los 90 minutos y ponerle intensidad al partido. Apuntó Paolo la ansiedad de Guerrero previo a la final. Toda final despierta nerviosismo por más años de experiencia que un futbolista tenga. Por ello, Paolo Guerrero confesó sentir ansiedad en la previa del primer partido que se desarrollará este domingo 10 de diciembre. Desde las 4 y 30 de la tarde horario, pero bueno, pero hay que tomarlo con calma y prepararnos. Los días que quedan a lo largo de la temporada hemos tenido un buen ambiente y ahora estamos enfocados en el trabajo. Que es intenso, serio, con mucha disciplina para preparar estas finales. Pensamos en el final de ida, pero estamos tranquilos. ¿Cuál fue usted antes de la final de la Frente Independiente del Valle? Bien, bien, bien. Creo que ahí, a lo largo de toda esta temporada, creo que siempre ha habido un buen ambiente en el grupo, en el equipo. Se vive con mucha tranquilidad, muy enfocados, sobre todo a la hora de entrenar, que se entrenó intensamente. Se hacen los trabajos serios, con mucha disciplina, preparándonos para lo que van a ser las dos finales. Sobre todo ahora pensando en la primera final, muy bien, con mucha tranquilidad, eso sí, enfocados a la hora de entrenar. Y después, claro, ahí su tiempo para las bromas, para las conversaciones entre grupos, los jugadores, los compañeros, que cuentan una u otra cosa. Pero muy, muy tranquilos, muy bien, hay un buen ambiente y eso es lo que da tranquilidad. ¿Cómo analizarlo rápidamente? Independiente del Valle, a través de un análisis de todo lo que es el juego, todo lo independiente. Pero sí, un análisis rápido suyo de lo que es independiente. No, es un equipo que juega muy bien al fútbol, sobre todo tiene una buena tendencia de pelota. Y nosotros vamos a tener que contrarrestar con todas esas virtudes de ellos. Y aprovechar, obviamente, los errores que ellos tengan. Nosotros nos preparamos de la forma que nos hemos venido preparándonos toda esta temporada. Y nada, creo que más importante es lo que nosotros hagamos, cómo podamos estar concentrados los 90 minutos y ponerle intensidad al partido. ¿Ha significado una motivación extra la Copa Sudamericana y también todo lo que ha venido pasando en este último tiempo? ¿Victorias, racha y victorias para Liga? Sí, sí, lindas cosas, pero creo que ahora se juegan dos finales muy importantes. No olvidar lo que es Sudamericana, que ya se consiguió, fue lindo, hermoso. Y ahora tenemos otro objetivo que se viene dos domingos seguidos. ¿La camiseta de Liga ya está en su corazón, Pablo? Obvio, obvio que sí, cómo no. Le ha agarrado tanto cariño al equipo, al club. A los compañeros que obviamente rápidamente se ponen en el corazón, ¿no? Y eso es lindo. Así que nada, más importante es retribuirle ese cariño a la gente dentro del campo que quiere ver a Liga ganando. Y nada, más a otra cosa no te puedo decir porque, bueno, estamos muy enfocados, como te digo, entrenando, trabajando. Y nada, ya un poco ansioso, ¿no? Ya quiero que sea sábado, concentrado para que mañana sea el partido. Pero nada, tomarlo con calma y prepararnos todos estos días que nos quedan. ¿Y justamente qué decir a la hinchada previa a esta final frente independiente? Nada, a la hinchada que siempre apoye. Siempre tenemos el apoyo de nuestra hinchada y eso es lindo. Y seguramente ellos quieren ganar también este torneo, al igual que nosotros. Así que nada, nos estamos preparando con todo para llegar bien a este primer partido de la final. Y nada, esperemos que podamos sacar un gran resultado. Primero ya, ¿no? Primero tenemos que pensar los 90 puntos. Ya es casi un hecho que el próximo entrenador de la selección peorana será Jorge Fosati. Tras los malos resultados en las eliminatorias desde la federación peruana de fútbol, decidieron no continuar con Juan Reynoso y vienen trabajando en la rescisión del contrato para anunciar al uruguayo de 71 años, quien dejaría universitario de deportes a puertas de su centenario. En ese sentido, se empezó a especular quién sería el nuevo entrenador del cuadro merengue para la temporada 2024. Y en la presión, soltaron el nombre de Ricardo Garega, quien actualmente se encuentra sin equipo tras su breve paso por Vélez-Zarfield. Sin embargo, el periodista Peter Arevalo aclaró que lo que menos quiere es que el tigre es involucrarse con el fútbol peruano y por el contrario desea alejarse cada vez más. ¿Qué dijo Peter Arevalo sobre Ricardo Garega y el fútbol peruano? Cuando se estuvo viendo el futuro técnico de Alianza Lima y se decía que Garega haría una posibilidad, yo hablé con una persona casi familia de Garega. Y me dijo Peter, ¿tú crees que no hemos hablado? Sí, pero Garega quiere desligarse del fútbol peruano. Empezó contando el popular Mr. Pete. Además, Peter Arevalo contó que la principal razón por la que Ricardo Garega no desea volver al fútbol peruano son las eliminatorias que vienen disfrutando la selección, sobre todo porque podrían pedirlo constantemente para que regrese a la bicolor. Lo que menos quiere Ricardo Garega es dirigir a la parte de las eliminatorias porque no va a estar tranquilo. Afortunadamente para él, la gente lo quiere. ¿Qué ocurre si el equipo empieza a ganar y coincide con un mal funcionamiento de la selección? La gente le va a estar pidiendo y no va a poder trabajar tranquilo. Añadió. Finalmente Mr. Pete comentó que de repente en algún momento el Tigre podría regresar a dirigir en nuestro país pero no es su prioridad. ¿Podría volver al fútbol peruano? No lo sé, pero mientras esté en curso las eliminatorias, quiere desligarse del fútbol peruano. Culminó el popular Mr. Pete. Pero casi familia de Garega. Me dijo Peter, ¿tú crees que no hemos hablado? Sí. Pero Garega quiere desligarse poco a poco del fútbol peruano. O sea, Garega en algún momento va a ver el fútbol peruano, de repente, no sé. Pero mientras esté en curso las eliminatorias, es lo que quiere es desligarse poco a poco del fútbol peruano. ¿Crees que fuiste o eres el técnico indicado para dirigir a esta selección peruana? Gracias. Y bueno, mis amigos futboleros, así nos despedimos con el video del día. Gracias por seguirnos y nos vemos muy pronto.